Lo que se quiere establecer y determinar es quiénes son o quiénes han sido parte de esta carga valúa de más de 20 millones de dólares en Europa y quienes son parte y son miembros del Courier José María tienen vastos antecedentes de la recepción y el envío de droga desde y hacia Bolivia El último caso se registra en marzo de este año cuando llegan casi 68 mil pastillas de droga sintética a nuestro país a nombre o a través nuevamente del Courier José María No sé si este Courier o el servicio de Courier deja mucho dinero como para seguir insistiendo en este servicio como tal teniendo en cuenta que con o sin su consentimiento están enviando continua y permanentemente sustancias controladas desde Bolivia y hacia Bolivia procedente de Europa Mientras se investiga, mientras se trata de establecer y determinar quiénes son los y las responsables de este hecho no se entiende cómo un juez, en este caso Manuel Batista dejó con libertad irrestricta a una de las tres personas investigadas que envió una de las cuatro guías, uno de los cuatro bultos hacia Madrid, España se trata de Carolina Cambia El juez, tras ver la presencia de la unidad anticorrupción y tras darse cuenta de que iba a ser aprendido en flagrancia por el presunto delito de prevaricato vean ustedes, cambia de opinión El juez ha ido tras sus pasos ha decidido dejar sin efecto vea usted el juez ha dejado sin efecto la resolución inicial que establecía libertad irrestricta para la señora o señorita Carolina Cambia tras darse cuenta de que iba a ser aprendido o tras ser aprendido el juez en cuestión le dice a los efectivos de la unidad anticorrupción que iba a modificar su resolución y ha determinado también enviar detenida preventivamente la señora Carolina Cambia es decir, vean ustedes si la unidad anticorrupción de la policía y de la fiscalía no deciden aprender al juez en cuestión el juez no modifica su resolución y decide mantenerla la pregunta es ¿por qué el juez cambia de opinión? ¿por qué el juez decide que Carolina Cambia ya no se quede en libertad y vaya a guardar detención preventiva al igual que su madre la señora Maribel Romero y el señor Ronald Cabrera? es decir, es hora de que quienes están llamados por ley hagan una auditoría a este caso más aún cuando el juez Manuel Batista vamos a recordar ha estado ya detenido preventivamente también por haber dejado en libertad a el caso de los menonitas violadores pero también el juez Manuel Batista ha estado ya detenido y procesado por un caso como es el caso del Narcojet recuerdan ustedes recuerdan ustedes la tonelada de droga que salió durante el gobierno de la señora Yanine Áñez hubo una investigación se hizo todo un escándalo al igual que se lo está haciendo ahora como tiene que ser porque no se puede permitir que salga así impunemente droga de nuestro país pero es el mismo juez Manuel Batista que también dejó en libertad a un grupo de personas investigadas de estar vinculadas e involucradas al caso Narcojet ahora también es el mismo juez que se ha prendido por estar sindicado de favorecer a una persona investigada investigada por el presunto envío de sustancias controladas en estos cuatro bultos que fueron remitidos el pasado 11 de febrero desde Viru Viru hacia el aeropuerto internacional de Barajas allí en Madrid vamos a mostrarles los antecedentes del juez Manuel Batista que ahora está en calidad de aprendido y que de acuerdo a la información será puesto en libertad en las próximas horas después de haber decidido dar marcha atrás en su paso y dejar sin efecto la libertad irrestricta para Carolina Candia el juez Manuel Batista estuvo preso por liberar a Menonita violador pese a los antecedentes continúa como juez cautelar el juez primero de ejecución penal Manuel Batista fue aprendido el 7 de marzo del 2022 por la unidad anticorrupción por haber liberado a Abraham Peter Dick Menonita ha denunciado de haber abusado sexualmente a 150 mujeres de la colonia Manitoba la resolución del juez Batista se había basado en un informe psicológico emitido por el tercer aprendido Alfredo Negrete Ríos que aseguraba que Peter sufría de adicción a las drogas y necesitaba rehabilitarse por este motivo Batista le otorgó detención domiciliaria en un centro de rehabilitación de drogodependientes en Santa Cruz de donde escapó a los pocos días y la policía lo capturó tres años después posteriormente el 15 de marzo del 2022 la justicia determinó revocar la detención domiciliaria y enviar por 30 días al penal de Palma Sol al juez Manuel Batista acusado de favorecer con detención domiciliaria al Menonita sentenciado por violar a 150 mujeres en su comunidad Abraham Peter Dick Bueno, también está el antecedente del juez Manuel Batista en torno al caso Narcojet aquel jet que salió del departamento del Beni cargado con una tonelada de droga y que tuvo como destino final México allí donde fue interceptado por autoridades de ese país vamos en estos momentos en vivo con nuestro compañero de trabajo Ítalo Flores porque se ha instalado ya una audiencia no hay imputación no hay imputación hay que dejarlo en claro el juez Manuel Batista está aprendido de acuerdo al artículo 228 eso quiere decir que no hay imputación y al estar aprendido es un juez el que tiene que disponer su libertad Ítalo buenas tardes ¿cómo está Junior? buenas tardes bueno justamente nosotros nos encontramos en estos momentos en el piso 13 del Palacio de Justicia justamente en el juzgado de instrucción anticorrupción uno de la capital en estos momentos ya aproximadamente unos 15 minutos ha llegado el juez Manuel Batista él se encuentra ya en el juzgado del doctor Roberto Parada en el interior se encuentran los policías de anticorrupción también se encuentran autoridades del Ministerio Público y obviamente el juez Manuel Batista la audiencia de medidas se está llevando en estos momentos a puertas cerradas hace instantes nada más estamos hablando hace unos 5 minutos hemos podido conversar con uno de los funcionarios del juzgado quien nos ha referido de que ya la audiencia se ha instalado en este piso Junior estamos aguardando la culminación para ver cuál es el final de esta audiencia que se está desarrollando aquí en el juzgado de instrucción anticorrupción uno de la capital Junior Ítalo es importante señalar a nuestros telespectadores es cuestión de minutos para empezar la audiencia estaba marcada a las 16 horas sin embargo el juez Manuel Batista llegó como a las 13 horas y claro para qué esperar a las 16 digamos son colegas el juez Roberto Parada decidió instalar inmediatamente la audiencia cabe señalar que no hay imputación teniendo en cuenta que el juez Manuel Batista dejó sin efecto la resolución inicial que provocó su aprehensión es decir el juez Manuel Batista dejó sin efecto la libertad irrestricta dispuesta para Carolina Candia decidió revocar esa resolución inicial y disponer también su detención preventiva lo que significa que no habría digamos una resolución prevaricadora sin embargo al estar el juez aprendido no corresponde ni que la policía ni los fiscales vayan a ordenar su libertad teniendo en cuenta que ya está en calidad aprendido y es por eso que hoy de acuerdo al artículo 228 se lo ha presentado al juez Manuel Batista ante un juez sin imputación para que sea el juez en cuestión quien vaya a disponer que al no haber imputación y por lo tanto al no existir un delito al haber dejado sin efecto su resolución el juez Manuel Batista vaya a quedar en libertad así que es cuestión de minutos que el juez Manuel Batista vaya a salir me imagino yo no sé si va a salir por la puerta por donde salen todos los cautelados o de repente va a hacer uso de su condición de juez y va a salir por los ascensores de atrás pero es cuestión de minutos de que el juez Manuel Batista vaya a quedar en libertad ítalo se ha instalado ya la audiencia no hay los fiscales está obviamente la policía que lo ha llevado aprendido se lo ha puesto ante el juez y el juez tendrá que decir en minutos nada más que lo deja en libertad al no existir imputación en su contra así es así es justamente nosotros hemos podido conversar con uno de los funcionarios del juzgado primero anticorrupción que nos ha referido justamente de que la audiencia ya se ha instalado y precisamente ante esta situación nosotros también hemos podido hablar en una conversación telefónica con los miembros del ministerio público quienes ellos han manifestado de que no habrían ordenado ellos una orden de aprehensión es así que nosotros vamos a guardar para ver si podemos tener un contacto o una entrevista con el abogado y juez Manuel Batista Junior muchas gracias Italo Flores por el reporte desde el piso 13 del tribunal departamental de justicia de Santa Cruz estamos atentos el juez Roberto el juez Roberto Parada está llevando delante la audiencia en torno a la situación del juez Manuel Batista es cuestión de minutos de que este juez quede en libertad gracias Italo vamos a ir ahora en vivo con otra de nuestras unidades móviles Servin Arias se encuentra en estos momentos con asambleístas del movimiento al socialismo hay un pronunciamiento tras las agresiones sufridas la mañana de este día viernes por parte de un grupo de activistas y plataformas contra el asambleísta departamental Muriel Cruz Servin buenas tardes adelante por favor buenas tardes junior y amigos de todo el país estamos con la bancada de movimiento socialismo de la asamblea departamental precisamente aquí va a referirse sobre el tema precisamente su jefe de bancada el señor de referentería ustedes cuál es la situación que tienen al momento respecto a lo que ha sucedido saben de los aprendidos cuántos son qué van a hacer ustedes en cuanto a acciones legales bien hoy nuevamente hemos sido agredidos por la gente que han convocado los que creemos que son gente allegada al señor Luis Fernando Camacho hoy se ha agredido de la peor manera nuestra colega asambleísta Muriel Cruz como ustedes han visto con los medios de comunicación que se ha visto ha sido pateada ultrajada puñeteada y de todo entonces nosotros hoy en estos momentos vamos a hacer la denuncia como corresponde y en estos momentos nuestra colega asambleísta Muriel Cruz se encuentra muy delicada de salud está con el médico viéndolo qué cosas es lo que tiene entonces nosotros pedimos al ministerio público la policía que debe de actuar de inmediato debe de detener a estas personas quienes no han agredido porque estas personas están plenamente identificados como se lo ha visto por los medios de comunicación las mismas cámaras que han grabado entonces nosotros pedimos al ministerio público y a la policía que debe de detener a estas personas de inmediato porque muchos de ellos son funcionarios del ejecutivo departamental de la gobernación y así también están identificados que son funcionarios de la asamblea legislativa departamental ¿ustedes a qué hora o ya le han hecho esta representación porque también de la otra parte están con las acciones legales para que ellos puedan salir de libertad primero estamos viendo su salud de la compañera Muriel nosotros y después posterior a ello de acuerdo a que salga el informe del médico vamos a sentar la denuncia correspondiente hemos visto por algunos medios ahora se hacen las víctimas que hemos visto funcionarios o algunos secretarios diputados incluso ahí se hacen las víctimas cuando ellos han convocado a esa gente desde el día de tempranas horas que estaban a las güeras de la gobernación entonces ellos han sido quienes nos han agredido a nosotros nosotros lo único que hemos hecho tratado de defendernos pero ustedes han visto eran muchas personas de ellos y la policía también no ha actuado de inmediato en estos momentos se está haciendo la evaluación el médico nosotros nos vamos a dirigir al hospital donde se encuentra ella pero está muy delicada de salud está en el hospital que tenemos un seguro en el hospital César Dockweiler entonces nosotros también vamos a ir ahí de inmediato pero están muy delicadas las colegas nosotros nuevamente pedimos a la policía que debe de investigar a todas estas personas quienes nos han agredido el día de hoy Perfecto Junior no sé si tiene usted Perfecto Junior no sé si tiene usted alguna consulta respecto a este tema se van a seguir acciones legales de uno y otro lado también en torno a este tema Erwin si puede preguntarle cuál es el estado de salud de la asambleista Muriel Cruz dónde está internada teniendo en cuenta que lo único que se ha podido ver son las imágenes de cómo quedó la asambleista Muriel Cruz y ojo hay que condenar la violencia no importa que sean verdes que sean azules que sean anaranjados porque si los políticos o quienes tienen diferencias de pensamiento diferencias políticas o cualquier tipo de diferencias empiezan a tratar de resolver las diferencias a los golpes y a los puñetes entonces será más fácil contratarse digamos gente que esté resguardando a unos y a otros y vamos a convertirnos en una especie de cavernícolas es decir donde todo se vaya a resolver a los golpes ¿no? Bueno no tiene retorno creo Ervin ¿no? le he hablado Ervin ¿me escucha Ervin o no me escucha? ella está haciendo una evaluación médica ya lo dijo en el hospital de Bailer le tiene un seguro médico precisamente ¿van a esperar ustedes un certificado? sí, sí le estoy escuchando perfectamente muy amable por el contacto no sé si puede ahí abordarlo a los asambleístas escuchábamos ya que hay un pronunciamiento adelante nosotros para hacer con la denuncia tenemos que ser responsables estamos esperando una evaluación médica que le haga al médico de acuerdo a eso como corresponde para hacer una denuncia en la fecha una denuncia formal en los próximos minutos o horas perfecto muy bien muchas gracias es la bancada de Movimiento Socialismo de la Gobernación Cruceña vamos a seguir viendo cómo van a seguir estas acciones precisamente para un próximo contacto pero las acciones legales se las van a hacer en las próximas horas Junior adelante usted muchas gracias Ervin un contacto con la bancada de asambleístas del Movimiento Socialismo que piden detener a los agresores del asambleístas del MAS Muriel Cruz hacemos una pausa y cuando regresemos se dio el cambio en el aeropuerto internacional de Viru los efectivos de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico han sido removidos